Arriba alianza Arriba alianza Cuando tu juegas Todos debemos triunfar Miramos tu arte Tu picardía Tu maestría Ciencia y saber Alianza Lima Gente morena Valiente y buena Orgullo del Perú Alianza Lima Gente morena Valiente y buena Orgullo del Perú Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima Es el Perú Alianza Lima De la victoria Alianza Lima Vale un Perú Hoy recordamos A Villanueva A Magallanes Y a Don José A los Castillo Chicha Morales El grande año Hoy a Pitín También al Feo Y sus golazos A Valdivieso Y todos los demás También al Feo Y sus golazos A Valdivieso Y todos los demás Alianza Lima Alianza Lima Alianza Lima Es el Perú Alianza Lima De la victoria Alianza Lima Vale un Perú Alianza Lima De la victoria Alianza Lima Vale un Perú Alianza Lima 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 Alianza Lima